Este mundo necesita de madres y yo sé que ni vos ni yo somos perfectos, pero Dios nos está forjando, Dios nos dio un modelo. No tiren la toalla, chicas, no renuncien a este rol tan importante. Les doy una tarea, les pido que empiecen a orar por la vida de sus hijos y pídanle a Dios que les revele cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Hoy vamos a estudiar cuál es el modelo de Dios que nos deja como ejemplo en la Biblia. Primero que nada, todos sabemos que Proverbios 31 es nuestro texto referente de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y cuando leemos la mujer virtuosa de Proverbios 31, que de hecho lo vamos a leer rapidito, nosotros decimos como un cuento que escuché por ahí, que dos vacas lecheras pasaron frente a un cartel inmenso, gigante, y vieron que ese cartel se levantaba frente a ellas dos. Y así miraban las vacas lecheras que estaban exhibiendo su propio producto, su leche. Era una propaganda de leche con una caja y decía la mejor leche de este país, fortificada, vitaminada, con vitamina B, qué vitamina aquello, pasteurizada y daba todas las características. Y entre ellas hicieron un silencio casi fúnebre, impactadas, choqueadas, y una de ellas le dice a la otra vaca lechera, ¿verdad que te hace sentir insuficiente? ¿Verdad? Y uno siente algo así cuando lee Proverbios 31. Porque Proverbios 31 es como los diez mandamientos. Uno lee los diez mandamientos y dice, Dios mío, ayúdame porque de verdad ser así tal cual es casi imposible. De hecho la Biblia en Romanos dice, es imposible para la carne sujetarse y cumplir la ley de Dios. La ley tiene un propósito de reflejar el carácter de Dios, de reflejar la esencia de Dios. Es el espejo por el cual Lilian se mira y cuando yo miro los diez mandamientos y todos los mandamientos que están en la Biblia, yo digo, no, yo no estoy aprobada. Yo tengo problemas. De hecho la ley lo que quiere es mostrarme que yo estoy en malísimas condiciones. No, 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 no puede cumplir el propósito de salvarme ni de limpiarme. Como suele dar mi esposo ese ejemplo que me parece muy práctico. Vos te levantas a la mañana, te miras al espejo y ¿qué hace el espejo por vos? Te muestra que tu cara está sucia o que llegaste del trabajo, te fuiste al gimnasio, te fuiste a trabajar, tocaste cosas sucias y te das cuenta de decir, uy, estoy sucio, estoy desliñado, mi pelo. Entonces vos empezás a arreglarte, pero no agarrás el espejo y empezás por tu cara para que te limpie. No, agarrás el agua y con el agua y el jabón te lavas. ¿Cómo compara la Biblia? Lo único que puede lavarnos, lo único que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas es la palabra de Dios. Es el agua de vida, no hay otra. La ley no nos puede limpiar, así también es Proverbios 31. Y esto le doy gracias a Dios y de verdad estudié mucho Proverbios 31 porque para mí era una carga muy grande. Porque yo decía, para mí Proverbios 31 es como la ley. Yo miro y no puedo evitar sentirme avergonzada, no puedo evitar decir, uy, yo no soy esa mujer, cuánto tiempo. Y de eso se trata, de un proceso que vamos a aprender a través de ese texto de Proverbios 31. Hay algo muy bueno, muy interesante, Proverbios 31 no es una autobiografía. Esta mujer que no tiene nombre, por lo menos no aparece su nombre ahí. Claro que ella tiene nombre, pero no aparece su nombre porque realmente es una biografía que quiere darnos como un punto de referencia. ¿Y cuántos acá se dan cuenta que de verdad hoy, en este mundo, necesitado de madres, hace falta madres de referencia? Hace falta. ¿Cuántas de nosotras vinimos a crear o a construir una familia y nos encontramos con tantos problemas? Nos cuesta al doble, el triple, que aquellos que sí tuvieron un buen ejemplo. Porque nos damos cuenta, uy, había sido que ser esposa no es lo mismo que ser novia. Había sido que ser mamá no es lo mismo. El nivel de compromiso, el nivel de renuncia, el peso de la responsabilidad es muy amplio y es muy pesado. Por eso, el Proverbios 31, empieza de una manera magistral. No lo describe ella, no es una autobiografía como lo dije, lo escribió su propio hijo. Pero su hijo no lo escribe cuando tenía 15 años. No lo escribe cuando tenía él 20 años. Porque a él se le cae la ficha del valor de su madre cuando era un hombre grande. Cuando ya dio fruto todo el trabajo, todo el sacrificio de su madre sobre él. Ahí, cuando él ya era adulto y cuando ya era rey, él reconoce, espera un poco, mi mamá me formó como rey. Si hoy soy rey, es porque mi mamá me formó como un rey, me proyectó como un rey. Y en un momento dado, dándose cuenta de todo el fruto de su vida, de su crianza, de su formación, él agarra el lápiz y comienza a escribir. Y comienza a decir palabras maravillosas respecto a su madre porque él se percató, se dio cuenta. Proverbios 31 dice lo siguiente, pero voy a empezar por un verso que no es el inicio, sino en el 10. Entonces, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? En otra versión dice, mujer virtuosa, ¿quién la podrá hallar? Sobrepasa altamente, lastima las piedras preciosas. Sobrepasa el valor de una piedra preciosa. Este hombre siendo criado por una mujer que él admira. Él dice, qué difícil, seguramente a él le habrá costado encontrar una mujer. Porque la vara que dejó su mamá era muy alta. Mujeres, nosotras, no nos preocupemos por qué mujer nuestros hijos van a elegir. Preocupémonos en nosotros dejar una referencia elevada. Porque nuestros hijos si son educados en amor y en respeto. Ellos van a querer una mujer con el mismo quilate que la madre. Va a entender que hallar una mujer es realmente hallar un gran galardón, como dice la palabra de Dios. Pero somos nosotras las madres las que tenemos que dar ese punto de referencia de qué tipo de mujer le va a hacer feliz como hombre. Porque yo como mamá, este tipo de mamá, le hace feliz como hijo. Y lejos de sentirse renegado o hastiado de las mujeres, Entonces, este hombre va a decir, yo quisiera tener una mujer que tenga estas características. Y al final va a estar buscando características que siempre estuvo en la vida de su madre. Ahora, hay hombres que dicen, yo quiero una mujer exactamente lo contrario de mi mamá. Y ya se imaginan por qué, ¿verdad? Porque no quieren seguir viviendo la tortura de un mal carácter de una mujer tóxica. No, qué triste, porque no solamente yo quisiera que mi nuera me ame. Siempre le digo eso a mis hijos. Yo les digo a ellos, yo oro desde antes que ustedes nacieran. Yo ya estoy orando por sus esposas, porque ellas, más que nuera, van a ser mis hijas. Así como todo lo mío es de ustedes, también va a ser de ellas, porque ellas van a ser una sola carne con ustedes. Entonces, yo tengo que hacer un buen trabajo, desde la raíz, desde lo profundo. Ellos después se van a encargar de hacer una buena lección. Yo confío en eso y confío que Dios les guiará a ellos también. Antes de estudiar este perfil de la mujer virtuosa en Proverbios 31, yo quiero compartir con ustedes este pequeño fragmento de un artículo, de una página que yo estaba leyendo. Suelo leer bastantes artículos de universidades en el área de psicología. Y realmente me impresionó, me encantó, porque me pareció tan sencillo y tan profundo. Y el tema es la importancia de la madre desde una perspectiva psicológica. Yo quité un fragmento donde te quiero leer, desde la perspectiva de esta ciencia, cuál es la conclusión que ellos llegan respecto al impacto que una mamá tiene en la vida de sus hijos. Dice, ya sea que tu mamá, tu abuela, tu tía o tu maestra favorita, las mujeres en nuestras vidas nos configuran. ¿Entienden esa palabra? Me está configurando, me está dando una forma, me está configurando a cómo yo voy a actuar en tal circunstancia. Y ellas nos definen de manera grandes y pequeñas. Al principio, la función de la maternidad es proveer las necesidades básicas de un bebé, como lo es el cuidado, la alimentación, la protección. Pero a ellos dicen que descubrieron que ese cuidado, ese apego, ese calor, el tono de la voz de mamá cuando está amamantando, afecta directamente en el mejor y potencial desarrollo inmune del sistema de los órganos de la criatura. Y no solamente en su sistema inmune, sino también en la maduración neuronal de los chicos, en la maduración cognitiva de los niños, de los bebés. Nuestra capacidad para conectarnos con el mundo que nos rodea comienza con nuestra conexión con mamá. En la década de los 50, los psicólogos estudiaron el impacto de esa conexión y determinaron que la capacidad de las personas para formar vínculos duraderos, como uno dice, ¿quién es esa persona con capacidad de tener un compromiso en una relación? Ese es un hombre, esa es una mujer que gracias a la educación emocional de su madre, no es un bipolar emocional, que un día te quiere y otro día te chuta. No es una persona que te va a ver como un objeto sexual, meramente para complacer algún apetito o fantasía sexual, tanto hombre o mujer. Entonces está diciendo, fíjense lo que ellos en su investigación comprobaron, que esa conexión afectiva de la mamá, esa conexión saludable emocionalmente, capacita a una persona a tener estabilidad emocional en el futuro. Dice que los niños que fueron amados, criados, alentados y pasaron sus años de formación en un entorno seguro, se convirtieron en el futuro en adultos sanos, que saben adaptarse y que son gente más segura de sí mismos. ¡Wow! ¡Qué labor más grande, qué influencia más grande tiene una mamá! A la inversa, los bebés que pasaron sus años formativos en un ambiente de alto estrés, inseguros de que sus necesidades sean satisfechas. Por ejemplo, un niño que no sabe si papá va a volver, un niño que no sabe si mamá va a volver, de la farra que fue esta noche, no sabe si la va a tener que recoger en una esquina ebria. Esas inseguridades, no sabe si mamá va a cometer algún acto contra su propia vida. Esas personas se convirtieron en adultos ansiosos, que tenían dificultades para desarrollar vínculos significativos. ¿Saben por qué? Dice esta palabra significativo. Porque es así cuando una mujer dice, yo siento que él o yo siento que ella, yo no soy importante para él, porque no me da mi lugar, siento que me ningunea, que no me da mi, que no tengo un significado relevante emocional para su vida, no me considera. ¿Saben de dónde viene eso? De un mal e insano vínculo de mamá. Porque la mamá, chicas, escuchen bien esto. Hoy no es el día del padre, así que vánquense. La mamá tiene un rol muy importante en la formación de la identidad femenina de las hijas. Pero con el hijo su rol es emocional. Porque el hijo va a construir su identidad masculina con su vínculo paternal. Pero su emocionalidad, su inteligencia emocional, su vaso emocional es saciado con la presencia de mamá. Pasa lo mismo con la hija. La hija construye su identidad femenina con mamá, pero su emocionalidad está con el papá. El famoso, su eterno novio. Así también escuchamos la mamá, la eterna novia. Porque es un vínculo donde se desarrolla más en el área de la madurez emocional. Entonces, cuando la mamá no trabaja en esa solidez de la relación con el varón, el varón va a crecer con una idea, con un falso concepto, que la relación emocional con la mujer no es significativa. No es respetable. Sí, queridas mujeres. Por eso tenemos tantos hombres en este mundo que no valoran a las mujeres. Este no es un discurso machista. Estoy leyendo investigaciones de las ciencias de la psicología, donde se estudia el impacto afectivo de la relación de la madre, de cómo ella habla. Esto quiero mencionarlo porque acá está escrito. Dice lo siguiente, esta condición puede superar por medio de terapias o estabilización del entorno la persona que no tuvo estabilidad emocional en su relación con su madre. Va a ir a terapia. Puede superarlo, pero con terapia, dice. Fíjense. Vos querés que un hombre promiscuo cambie, que se cure, que se sane emocionalmente en su vínculo con mamá. Que vaya y haga terapia, que venga a la iglesia y que busque consejería, que busque ser ministrado para sanar su corazón con la primera mujer referente de su vida, con el primer amor de su vida. El primer amor de un hijo varón es la mamá. Y el primer amor de una hija es el papá. Entonces, ustedes tienen que entender las raíces de dónde viene la promiscuidad. ¿De dónde viene que un hombre es insaciable, que dice, no me basta esta mujer, no me basta esa otra mujer, no me basta? Y nunca se puede comprometer. Porque mamá nunca llenó ese vaso emocional. Ese vaso aún continúa vacío. Ese vaso tiene que ser sanado, porque está agrietado, nunca puede quedar firme el amor o el sentimiento. Es más, cuando un hombre que es inestable emocionalmente comienza a sentir un genuino afecto de amor hacia una mujer, inmediatamente, de una manera mecánica, ya se pone en una postura de defensa y comienza a defender, y comienza a aislarse, y comienza a replegarse. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay una experiencia, desde la niñez es peligroso entregar el corazón a una mujer, porque hubo una mamá que descuidó eso. Chicas, yo no quiero venir acá con el dedo apuntando ni haciéndole sentir mal. Yo necesito entrenar a las solteras o a las futuras mamás y a las que somos mamás. Tomar conciencia de la importancia de decirles a nuestros varones, hijos, te amo, te quiero, te estimo, te admiro. Una necesidad emocional de tu hijo varón es que vos aprecies y valores sus logros, aunque su logro haya sido construir con cajitas de fósforo un edificio. Sos, tenés una mente brillante, es lo que siempre le dije a mis hijos, especialmente los varones, que hasta el día de hoy ellos se vuelven locos por lo que es construir, construir, construir. Lego es el pedido de Lucas de toda la vida y construir, así está. Y yo le miro y de verdad, no solamente lo digo para estimularle, pero de verdad, yo no haría lo que él hace porque siempre le compro algo más difícil y más difícil y me acuerdo que una vez le compré algo que era para construir, tipo, no sé, una esfera redonda, larga, complicada, con Lego. Yo me asusté, ni en un día, en horas, que lo completó. Yo le dije, mi hijo, tenés una mente brillante. Mi hijo, vos vas a construir edificios, puentes, vas a ser un hombre con una genialidad tan, ya tenés la genialidad, solo necesitas trabajar en eso, seguir creando. Lucas, vos tenés el don de la creación. Porque los hombres necesitan de la mamá y luego de sus esposas que sean reconocidos en sus capacidades, en sus logros, en su esfuerzo. Eso es reforzar, no inventar. No le estamos inventando, le estamos reforzando una verdad en la vida de ellos. su importancia, su importancia, su importancia recae en las lecciones del lenguaje que más adelante nos permite comunicarnos y quiero que presten atención en esto. Respecto al lenguaje, el tipo de comunicación que nosotras utilizamos para educar a nuestros hijos, no me retengo en cuanto al contenido del aprendizaje, sino a la manera. ¿De qué manera le estás enseñando a tus hijos un valor o una lección? ¿En los regaños que indirectamente nos capacitan para ser diplomáticos o ser justos? ¿Cómo vos le estás regañando a tu hijo, le estás entrenando cómo ser una persona de resolución de conflictos el día de mañana en una situación conflictiva de su trabajo? Nosotras vivimos entrenando a nuestros hijos para su futuro en cada detalle del día a día. Si lo haces con cariño o con aliento, dice, le estamos permitiendo mirar más allá de nosotros mismos, hacia el mundo que nos rodean, le estamos enseñando a ser empáticos, a no maltratar a un empleado, que el día de mañana cuando esté en una posición de poder, en una silla de influencia, no tenga un poder tirano, sino un poder constructivo, sino que sea también un líder de referente en su carácter. Necesitamos gente más noble, necesitamos gente más empática, necesitamos líderes empáticos. capacidades básicas, como tomar una cuchara, estamos enseñando motricidad fina, o cómo leer, eso es capacidad cognitiva, se desarrolla como resultado de las atenciones que mamá le da al niño. Son nuestras figuras maternas las que nos dan la fuerza y el coraje para abrazar nuestro futuro y dejar nuestra propia marca en el universo. Mamá, qué responsabilidad, qué título más fuerte tenés, mamá. Una madre forma nuestro carácter, es la encargada de educarnos emocionalmente, nos enseña a cómo amar, no solamente cómo amar, perdón, no solamente amar. Hay veces que tus hijos te van a decir, mamá, me siento enamorado o siento que le quiero, me gusta mucho tal persona, un chico, o tu hija dice por un niño, por un joven. No es solamente decirle a tu hijo que en algún momento yo lo hice, le dije, mira mi hijo, si vos sentís que le querés a una niña con un sentimiento especial, no vaya a ser bruto con ella y menos aún si te das cuenta que ella se gusta de vos. No aproveches nunca del sentimiento genuino y noble de una mujer hacia vos. Que porque te diste cuenta de que ella se gusta de vos, te vas a la agarrar y le das un beso. Eso es tiranía, mi hijo, eso es abuso emocional. Porque esa chica quizás piensa que es correspondida, pero vos la mentiste, aprovechaste su sensibilidad, aprovechaste su vulnerabilidad emocional. ¿Saben por qué hay mujeres que se rasgan la vestidura contra los hombres? Porque hubo un hombre atrás que se aprovechó de su nobleza, que se aprovechó de su vulnerabilidad. Así que nunca le des un beso a una chica si genuinamente no estás comprometido con ella, porque vas a romper su corazón. Ay, pero ¿cómo romper? Sí, porque vos rasgas un chiqui, el otro va a rasgar otro, el otro de turno va a rasgar otro y así es como hay mujeres destrozadas en este mundo. Porque hay hombres que no son empáticos y uno dice ¿cómo yo le enseño esa empatía a mis hijos? Que no te levante la voz. Yo le digo a mis hijos yo les amo, pero yo no les permito que me falten el respeto como tampoco la futura esposa de ustedes no les va a permitir que les falte el respeto y espero que ninguna novia tampoco le permita a ustedes porque eso es bajeza, es de poco hombre faltar el respeto de esa manera a una mujer. ¿Acaso tus hijos no quieren levantarte la voz? ¿Acaso tus hijos no intentan tener lucha de poderes contigo? Yo vivo eso, pero esa esa es mi oportunidad para enseñarle justicia. Es la naturaleza. Yo lo hice también en mi casa cuando yo era adolescente. Qué mucha pelea de poder tuve con mi mamá, qué mucho traté de ser yo la que quería tomar el control, pero mi mamá me ponía en mi lugar y así aprendí que la convivencia es en base al respeto. Hay que aprender a amar, hay que aprender a amar, no es solamente amar, es amar con respeto, amar entendiendo los límites de la otra persona. Una madre le capacita a sus hijos, una madre también dice da forma a la vida de esa persona. La maternidad es un voto de fe a la vida y nosotras como madres tenemos el voto de proteger a esa vida. Tenemos el voto de equipar con las herramientas necesarias para su supervivencia. Tenemos la responsabilidad de acompañar el crecimiento y proyectarles a nuestros hijos a la misma misión que nosotros estamos llevando. Por eso es tan grave cuando una mujer decide abortar, matar a una criatura. hay muchas que dicen yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces cambiarle la historia. Hay cosas que en mi infancia yo no pude tener y no pude vivir que me causaron tristeza mucho tiempo. Pero llegó el momento en la historia de mi vida que me casé y pasaron mucho tiempo, pasó muchos años y tuve una hija y empecé a verle a mi esposo cómo le trataba a mi hija. Empecé a ver los detalles que él tiene con mi hija y me tocó tanto el corazón. Recuerdo una noche cuando llegamos me quedé en el auto y él me dijo ¿qué te pasa? Y yo le dije llorando porque de verdad, de verdad me tocó tanto el trato que yo venía analizando de mi esposo tan cariñoso, tan amoroso con mi hija que él le dije Emilio siento que tu trato con Dara redime mi historia. Siento que no hay deuda saldada, ya no hay deuda en mi vida, ya no hay deuda y conste que mi papá a mí nunca me maltrató, nunca, pero sin una etapa de mi infancia sufrí mucho su ausencia hasta que le doy gracias a Dios que también él me llevó a un proceso de sanidad en mi relación con él. Pero el punto es que una mujer que pierde, que aborta un hijo yo creo que aborta la redención de su historia. Mis hijos son la redención de mi historia. Ellos tienen, yo tengo una mejor historia que mis padres, yo estoy redimiendo muchas áreas de la vida de mis padres que ellos anhelaban tener y no lo tuvieron, pero se cumplieron sus sueños en mí y eso es bueno, eso es bueno. Hace poco estuve predicando acerca de la vida de Agar cuando ella en el desierto se apartó de su hijo adolescente porque estaba a punto de morir de sed y se aparece el ángel de Jehová al lado de ella y le muestra que había una fuente de agua al lado de ella porque ella estaba desesperada y su desespero no le permitía ver la provisión de Dios para ella en el desierto en el momento más crítico de su vida y Dios ahí le habla a Agar y le dice tu hijo no va a morir, yo tengo una proyección para tu hijo, tu hijo va a ser una nación, yo voy a ser una nación de él acá en el desierto, yo le voy a prosperar a tu descendencia y vos fuiste una esclava pero tu hijo va a ser un libre y va a ser una nación libre a dar ella iba huyendo y veía solamente su desespero su sequedad su abandono pero Dios veía una nación caminando con ella ahí en el desierto y luego predicando y dando esta reflexión les dije vean en las páginas lo que es Dubái lo que es Catar lo que es los Emiratos Árabes miren saben lo que yo puedo ver ahí puedo sentir la voz de Dios diciéndole a Agar haré de tu hijo una gran nación en el desierto ella no vio lo que hoy mis ojos ven y tus ojos ven pero Dios cumplió su palabra y la historia de Agar está redimida por generaciones y generaciones Dios es poderoso y es poderoso caminar con Dios Lemuel un rey que ya de grande escribe esta biografía describe a una mujer ideal pero ella no siempre fue perfecta cuando Lemuel dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas está comparando con el proceso de la gestación de una piedra preciosa y alguna vez se preguntaron ustedes cómo se forman las piedras preciosas las piedras preciosas de una manera muy sencilla y poco científica les voy a aclarar sale de lo profundo de la tierra primero de una materia que vos no lo querrías tener ni siquiera al lado que es una lava caliente sólido por fuera y líquido por dentro y dependiendo de la alta temperatura que ella es expuesta esa lava se convierte en la fusión de minerales de temperaturas ella a lo largo de un proceso se convierte en un proceso se convierte en una piedra preciosa se dice que las piedras preciosas se forman cuando la masa de magna de la profundidad de la tierra se enfría lentamente entonces se cristaliza en una profundidad que varía de los 4 kilómetros a 40 kilómetros sólo el preciado diamante se forma en las entrañas de nuestro planeta es por ello que es tan valioso ya que no tiene no hay un acceso fácil a los diamantes por ejemplo los diamantes naturales que en un proceso de formación ocurre durante millones de años e incluso miles de años dentro de una roca fundida del manto de la tierra donde se puede encontrar la cantidad de presión suficiente de calor para transformar ese carbón en un diamante hay una expresión minera cuando se encuentra un diamante y se dice este carbón le ha ido bien estando debajo de la presión lo maravilloso de esta comparación es que le muer dice que una buena mujer una madre vale más que ese diamante que se formó durante miles de años una buena madre se forma bajo mucha presión se forma bajo mucho calor y mucho anonimato muchas cosas que nosotras no contamos de lo que vivimos quiero pedirles que abran sus Biblias en Proverbio 31 porque estamos terminando con estas rápidas reflexiones Proverbio dice en el verso 1 de capítulo 31 Lemuel empieza a decir y a revelar cuáles fueron las estrategias que su mamá usó para formarle como un rey él dice estos son los dichos que contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre por profecía profecía es declarar un acontecimiento futuro entonces ella le miraba a su hijo desde pequeño y le decía ay Lemuel te voy a dar te voy a dar tres consejos mi hijo primero voy a tocar tu identidad te voy a decir hijo de mi vientre hijo de mi vientre hijo deseado hijo de mi anhelo primero te voy a formar en tu identidad yo te voy a decir vos fuiste deseado mi hijo primero fuiste deseado en la mente de Dios te deseo el corazón de Dios vos existís y tengo el privilegio de que Dios te haya puesto en mi vientre mi hijo amado yo te voy a contar quién sos vos vos sos un amado por Dios y por mí entendiste mi hijo entendiste te amo sos un hombre amado no mendigues en la calle mi hijo el amor de las mujeres porque yo tengo abundancia de amor identidad que darte no seas como los mendigos que han comido un puchito acá un puchito allá porque te vas a convertir en un hombre promiscuo y eso no es de un rey mi hijo tres cosas como rey no te entregues no te entregues a la promiscuidad no te entregues a los vicios y no seas corrupto abrí la boca abrí la boca abrí la boca por el que es mudo y defendí la causa del menesteroso el menesteroso ¿quién es el menesteroso? el que no tiene quien le defienda mi hijo pelea por la justicia de los que nunca te van a poder dar ni un centavo para recompensar tu justicia hacia ellos mi hijo sé un buen hombre vos viniste a este mundo para ser un rey y un rey es un hombre fiel un rey es una persona que tiene dominio de sí mismo porque un hombre que aprende a tener dominio de sí mismo no es un hombre que va a derramar su alma a las mujeres ni a los vicios hijo mío como hombre de autoridad tené dominio de vos mismo controlate controlate no sos un animal no sos un animal sos un hombre racional sos un espíritu tenés un alma y habitás en un cuerpo ese cuerpo es tu vehículo pero vos tenés en tu mano el control de ese vehículo sos un hombre inteligente estoy derramando sobre tu vida inteligencia emocional sé sabio mi hijo este mundo necesita de madres formadoras de líderes de hombres que tengan dominio propio podés hacerlo enseñar a tu hijo a controlarse con la comida enseñar a tu hijo no comer tanto caramelo drogas pequeñas de esta temporada de este tiempo no permitas que ellos se vayan esos son pequeños pequeñas siembras de aprendizaje de dominio propio controlate mi hijo esta es la hora de dormir mi hijo hace tu tarea dominio propio autocontrol autodisciplina límites mi hijo te voy a disciplinar porque la palabra de Dios dice que si yo te amo te voy a disciplinar disciplina significa voy a hacer un borde un límite una línea límite en tu vida para que vos entiendas que de ahí no podés salir porque si vos salís de ese borde te desbordás y el desborde significa no tener control de sí mismo mi hijo vos estás siendo equipado entrenado para hacer grandes cosas a tu generación no viniste a ser un vago no viniste a estar acá loco por la farra ni por las drogas ni por las bebidas vos fuiste creado mi hijo para ser un hombre sólido para tener un porte de rey esas son las mujeres que necesitamos en este mundo ella dice Lemuel no bebas dale déjale eso a los ignorantes a los pobres mi hijo verso 7 que beban para olvidar ellos su miseria que ellos beban para olvidar sus problemas pero vos no mi hijo vos no vos sos uno entre diez mil vos fuiste marcado mi hijo de mi vientre saldrán reyes y sacerdotes cuántas mujeres dicen esto hoy de mi vientre saldrán reyes y sacerdotes entonces entrenale a tu hijo entrenale a tus hijos entrenale a tu hija dice habla a favor de los pobres y luego ya empieza a hablar de la mujer virtuosa como como esposa en su vida emocional y luego en su desarrollo finalizando te leo estos pocos versos dice así ¿quién podrá encontrar una mujer como esta? así como es difícil encontrar un diamante así es difícil no es fácil eso ya en la época de Salomón en la época de Lemuel ya se decía no es fácil encontrar una buena mujer los hombres deberían ser más inteligentes deberían ver qué madre tiene su esposa y ahí van a conocer discípulas de quién son y lo mismo los hombres las mujeres esa mujer dice hace bien y no mal todos los días de su vida a su esposo es una mujer que deja en grande a su esposo no es una mujer que está hablando mal de su esposo por todos lados Lemuel está diciendo yo aprendí que la mujer que tiene que estar a mi mamá me enseñó que la mujer que va a estar a mi lado no tiene que ser una boca y una lengua suelta no tiene que ser una chismosita que ande por los rincones del palacio hablando mal de mi equipo ni compitiendo con otras mujeres sino una que tenga un porte de seguridad no una que dice cualquier tontería no una mujer con una boca inmunda no una mujer que habla bien una mujer que me va a dejar bien parado delante de los demás ella encuentra lana y fino y laboriosamente los hila con sus propias manos no es una caigüe en nuestro idioma una aragana una perezosa usa su mano no tiene miedo de que la uña se le rompa si tiene que lavar los cubiertos va a lavar los cubiertos si tiene que hacer algo con sus manos lo va a hacer es como nosotros decimos los paraguayos una cuña guapa todo terreno una cuatro por cuatro una mujer que te va a decir voy a estar contigo en las buenas en las malas mi amor si no hay nada que comer déjame que te voy a inventar algo con huevo y con cebolla y si hay mucho que comer como dice el proverbio no metes el pan de balde en su boca ahí si que nosotras nos fuimos al mazo por eso dije desde un principio que el proverbio 31 es muy confrontador porque dice que la mujer virtuosa dice no mete el pan de balde en su boca así que si ella tiene tiempo de prosperidad con su marido no va a ser una derrochera no va a ir a reventar la tarjeta de crédito en el primer shopping que encuentra ella va a decir tengo 10 pantalones no me hace falta son solamente 7 días a la semana voy a agarrar estos dos que me sobran estos tres y voy a ofrendar a la hermana que no tiene nada para llevar a la iglesia vos comparte porque dice y le viste a sus criadas si a sus criadas le viste cuanto más vestirá a sus amigas al menesteroso al desamparado a la viuda le está enseñando él aprendió Lemuel está diciendo aprendí por el ejemplo de mi madre que una la mujer que va a estar a mi lado no va a ser una codiciosa va a ser una mujer generosa con un corazón dadivoso va a tener un corazón como el de Dios no va a estar apegada a lo material porque si yo me quedo en la calle ella va a ir a la calle conmigo y no me va a desamparar va a ser mi compañera en la abundancia y en la escasez dice ella encuentra ella dice es como un barco mercante que trae su alimento de lejos se levanta de madrugada no tiene miedo del trabajo hace prepara temprano el desayuno para su familia mi amor te preparé el huevo revuelto como te gusta te preparé esto como hay algo que mis hijos saben y toda mi familia sabe de hecho las que están más en mi círculo saben yo amo y mi expresión de amor es cocinarle a la gente amo cocinar y mis hijos usufructúan a full y mi marido ni que decir y ya antes de llegar una hora dos horas antes Lilian ya estoy llegando haceme algo de comer y él sabe y para mí eso es como apretar un botón y es irme a la ladera y es mi forma de hacer hay otras que de otra manera expresan su cariño pero yo soy así y me encanta servirle a la gente y cocinarle y siempre cuando mis hijos me dicen mamá que rico que está yo le puse el ingrediente secreto y ya saben cuál es amor lo hice por amor lo hice con amor y lo voy a seguir haciendo porque quiero que sepas que mi servicio que mi comida es una manera de decirte te amo te amo y a mí a las chicas saben todas las que trabajaron conmigo salieron de mi casa sabiendo cocinar se asegura de que sus negocios tengan ganancia su lámpara está encendida hasta alta horas de la noche voy a quedarme hasta ahí al final dice ella tiene las lámparas encendidas y la Biblia dice que la lámpara del hombre es el espíritu y nosotras las mujeres somos muy multifacéticas pero acordate que tu espíritu es la esencia tuya acordate que lo que sostiene tu alma y tu cuerpo es la vitalidad de tu espíritu la mujer virtuosa es una mujer que tiene su espíritu encendido quiero pedir a la gente de la alabanza que me acompañen tiene un espíritu lleno de la presencia de Dios y a causa de ese espíritu encendido chicas escúchenme bien este pasaje que está ahí en Proverbios 31 dice que ella mira el porvenir mira el futuro es una mujer de visión es una mujer que está atenta a lo que está viniendo pero no es que está con un sentimiento de que ay que miedo lo que va a venir no dice que ella míralo porvenir y se ríe y eso habla mucho de una mujer que está llena de la voz de Dios está llena de las promesas de Dios este mundo necesita de madres y yo sé que ni vos ni yo somos perfectas pero Dios nos está forjando Dios nos dio un modelo no tiren la toalla chicas no renuncien a este rol tan importante les doy una tarea les pido que empiecen a orar por la vida de sus hijos y pídanle a Dios que les revele cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos siéntense delante de sus hijas y sus hijos impartanle identidad díganle cuánto le aman a sus hijos expresen ese amor que le llevaría hasta ustedes dar su vida por sus hijos que ellos sepan que son amados y queridos luego impartan una identidad díganle Dios me mostró esto sean unas profetas para sus hijos profeticen bendición para ellos profeticen prosperidad para sus vidas denle consejo no sean manipuladoras no manipulen con sus enfermedades con sus situaciones con sus situaciones financieras con sus problemas matrimoniales no le lleven esa carga a sus hijos ellos están haciendo su historia nosotras somos líderes nosotras somos madres Débora la Biblia no registra que ella haya tenido hijos pero ella dice un día yo decidí levantarme como una mamá ella se agarró y se puso el porte de madre y dijo yo voy a ser una mamá para los niños para los jóvenes para los adultos yo soy una mamá y se fue a orar y oraba de día y de noche debajo una palmera que se llamaba la palmera de Débora lo bautizaron y ahí dice la Biblia que ella recibía palabra de Dios y ella tenía palabra para la gente que estaba con problemas y dice que el pueblo venía y le contaba sus problemas y ella le daba consejo ella le daba oración contención y yo le voy a decir una cosa no hace falta tener 20 ni 30 ni 40 ni 50 para ser madre a los 16 años yo me convertí a Jesús y algo pasó en mi corazón que yo no puedo explicar y yo empecé a amar tanto a la gente porque yo era una persona que no me gustaba estar con la gente desconfiaba de la gente tenía también situaciones del pasado contextos familiares heridas a veces la gente dice así soy yo no ese es fruto de una amargura de una decepción o no sos esa persona vos sos esa persona cuando te convertís a Cristo ahí vos conoces quién sos realmente pueden ponerse de pie queridas mujeres hoy es un día de bendición hoy es un día de poder en tu boca yo siento el poder de la palabra de Dios que está en tu boca mujer en tu boca mujer aún las que aún no tienen no tienen hijos pero se les huele a mamá y hay un montón de niños hay un montón de jóvenes quiero hablar a las mujeres que aún no son madres biológicas pero ya no dan más de mamá y sabes por qué Dios te puso un sentimiento tan fuerte de maternidad porque vos tenés un abrazo maternal para algún huérfano para alguna huérfana cuando vine a los pies de Cristo a los 17 años yo empecé a abrazar la gente de mi edad gente que tenía 40 años gente que tenía 50 años yo me vi poniendo mis manos impartiendo bendición yo vi gente ser sanada por la gracia de Dios y yo me di cuenta yo dije yo nací para ser de bendición no para maldecir a nadie no es para lo que nací hombres y mujeres hemos nacido para ser de bendición esa es nuestra misión ser de bendición y ahora yo quiero invitarte que vos hay algunas que vinieron con sus madres que bendición y quiero que pongan sus manos sobre ellas quizás vinieron con alguna mujer también que han sido una influencia como una maternidad espiritual y ellas cuentan les aseguro y yo quiero que le bendigas primeramente mamá la que fungió de rol de madre yo quiero que vos impartas una bendición sobre la vida de tu hija o de tu hijo porque de hecho acá no están los varones pero igual funciona porque tu boca tiene poder empezar a orar así como lo hizo hoy aprendimos de proverbio 31 cómo se bendice cómo bendice una madre mi hija yo te amo fuiste anhelada fuiste deseada fuiste pensada por la mente de Dios sos un anhelo del corazón de Dios hecho carne no sos cualquier persona fuiste creada para ser de bendición a tu generación viniste con una misión no es casualidad que estés acá vos podías haber estado en otro lugar esta noche pero Dios te trajo acá para que vos entiendas para que se te caigan esas escamas de ceguera y puedas ver la verdad delante de tus ojos y te des cuenta que sos escogida que no sos cualquier persona que se pagó un alto precio por tu salvación por tu salvación y Dios va a hacer que seas una luz para tu generación yo te profetizo que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida pase lo que pase y aunque la muerte venga sobre tu vida aunque venga la desgracia sobre tu vida aunque venga la enfermedad sobre tu vida aunque venga la mala noticia sobre tu vida ahí va a estar Dios fiel y verdadero y siempre va a ser un camino una puerta de salvación a tu vida siempre lo va a ser porque Dios es así como dice esa música porque Dios es así no lo puedo entender no lo podemos entender quien puede entender ese amor incondicional de Dios siempre me repito una y otra vez saben porque me repito no puedo entender no puedo entender porque me quiero seguir sorprendiendo porque me quiero seguir asustando maravillando de la fidelidad de Dios aún no sé nada Dios tiene para vos bendición mantenete firme sé fuerte sé valiente Dios te va a ayudar en cada etapa en cada etapa y desafío de tu vida Dios te va a dar la salida te va a dar el consejo te va a dar la sabiduría y la inteligencia espiritual para que puedas tomar buenas decisiones y cuando tropieces mi hija cuando tropieces yo voy a estar a tu lado para para ayudarte a sanar las heridas de tus piernas de tus rodillas y yo voy a voy a ayudarte a secar tus lágrimas no te voy a condenar te voy a ayudar y te voy a decir algo mi hija vas a salir de ese tropiezo te vas a levantar de vuelta Dios te va a levantar y yo voy a orar por tu vida y Dios va a escuchar mi oración Dios va a responder mi oración y tu clamor y te vas a volver a levantar como dice la Biblia se caerá el justo pero Dios siete veces los levantará de gloria en gloria de victoria en victoria vas a ser restaurada vas a ser limpiada vas a aprender de tus errores mi hija Dios te está formando Dios te está creando en una mujer más sensible a su palabra Dios lo va a hacer en tu vida la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia Gracias por ver el video